Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagues Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz con tus ojos Vamos a tener primero el grupo de LIS Luego vamos a tener a partir de las ocho y media la masterclass o la clase magistral de swing Y remataremos la jornada con el grupo Tutti Frutti Jazz Project La pasada del fracaso donde no hay consuelo ni es denso El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del flujo gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita Que algo en casi todas las asignaturas suspendió El curso en que preñara aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog De mi madre que en el último tren se largó Con una peluquera veinte años mayor Y cuando exhiben esa risa en este estomático en París Derrotar ese yo Se marchita viendo un farcón cresta Mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Adiskide bat bat zean Orotan bihotz bera Poesiaren negoek Sentimentuzko bertxuek Antzalatzen zutena Plazietako kantari Bakardadez gozia Egaletan gora Horritza pende gerora Ieste da joan entzana Mono de la gloria Mono de la gloria River doves Cross the sea Love me like a river doves Loves me like a river doves Loves me like a rolling sea Wash me out Loves me like a rolling sea Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Te sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata Loca porque me dieras la llave de su dormitor y llora Esa noche canté a chica ordinaria Pero como explicar que me vuelvo vulgar Al vacarme de cada esterario The country in your own car We have lost the waste so many times Hello, hello I take you out A tree that gave me a fruit Hello, hello Hello, hello I take you on a tree Hello, hello I take you on a tree A tree that gave me a fruit But the story I told Your heart is as black as night Your lips may be sweet So that I can cope in But your heart is as black as night Now you're just awesome Crazy, 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 crazy You better go find your job You better stop and get lazy, 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 lazy I know you need to make it up Cause I keep trying to stormy Stormy, 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 stormy Can't wait, can't wait Cause you're a busy day I'll wait Just I'll wait Just I'll wait I think I'm done When I knew I had to face another day No, you made me feel so tired Before the day I met you And I was so kind And you're the key to my peace of mind Cause you make me feel You make me feel The thing to do Is that my mind Is that my arms Is that my mind Is that it? I'm really good